Academia Municipal de Pueblo Nuevo, calidad educativa para mi distrito. Ofrece preparación exclusiva e intensiva para alumnos del cuarto, quinto grado y egresados de secundaria y alumnos del quinto y sexto grado de primaria. Prácticas dirigidas, seminarios, clases audiovisuales, desarrollo de prospectos, UNI, San Marcos, Católica, Única. Informes e inscripciones en RTM Canal 10, segundo piso de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, vacantes limitadas. Academia Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo, hagamos juntos un mejor distrito.